Música 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 Que chicos como estan aqui Felicia de Newcastle y regresamos A donde nos habiamos quedado la parte anterior Donde nos habiamos quedado la parte anterior A si de que En el templo del agua En el agua En el templo del agua mojada Uy se se esta empujada El agua de Tim Burton Andale wey pinche agua de Tim Burton que te hace mas joven Te rejuvenece y encima te hace Darks No aparte El agua que te rejuvenece de Esa agua que te rejuvenece Es de Benjamin Burton Iba a decir de Sakurai pero pues como quieras Mi papi samurai Que esta bien sexy tambien si Agua de sakurai Agua de sakurai damela que quieras Y tu de que Jajajaja Que dijo Oye que de ahí Oye 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 Víctor Brasil Si Chicosa bájate O bueno bájame Uff La cámara que aquí wey Estas aquí donde debes abrirlo Esta Jajajajaja Ni de que que será Es esta caja Es esta caja la que debes abrir Y de que esta cuchillo Esas estacas gigantes que hay aquí wey que pedo Que veas Nita Nita tiene comisón Chavo te gustan las Las agujotas wey no Ya se Que hijas de espinotas wey Oye Nito tiene mas calvas wey Mande Nito tiene mas calvas Si esta en la partecita debajo de la nuca ya sabemos por que fue Bueno esa ya es una pero las demas ok Ah no todavía no Que buena mandada por un tubo me acabas de meter Lindel Ah PINCHES MOLOS Dтив in Es el mismo ruido que hago yo cuando me pego en el dedo chiquito del pie No, ese no El de cuando mate al bichito De hecho sí, va a volver a salir Se lo puedo asegurar ¿Dónde está la araña? Ahí viene En cualquier momento Oye, sí me invocaste Güey Me has inventado un juego casi de memoria, ¿cómo lo vas a ver? Siempre no pinchará en el troll ahí Que siempre me tira cuando voy subiendo Esos ojos, güey Cuando un Link se veía como macho De hecho incluso en el Soul Calibur 4, creo También se veía todo super sexy No, en el Link se veía en el Soul Calibur 2 Ah, bueno eso Y no volvió a salir Pero ahora que están sacando como que reboots de Soul Calibur Estaría con ganas que hicieran un port para el Switch y sacaran otra vez a alguien La verdad Porque es que ahorita la raza está joda y joda Oye, y el port para el Switch De cualquier mentado juego que saquen Y el port para el Switch Ah, ya sé Ahorita ya los consintieron Ok Ya los consintieron con el de Smash Yo, yo sé ¿Tú también estás de acuerdo que es port? Pues no, no sé qué es lo que haces O sea, yo no sé, no tengo idea A mí solo me preocupa la salud de Sakurai ¿Pero estás de acuerdo en que es port? No sé qué me voy a hacer Yo digo que es port Porque no creo que vayan a ser uno nuevo Dame un abrazo, güey Dame un abrazo, en serio ¿Por qué? Yo también creo que es un port y nadie más Nadie más está de mi lado, güey Yo digo que es port No puede ser uno nuevo porque pobre Sakurai se va a morir Es que yo quiero que sea port, güey Porque la verdad Tú crees Tú crees que personajes como Ryu, Mega Man, Bayonetta Eh, Claude Van a estar en el siguiente Smash No A huevo que no Oh, 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 oh ¿Qué? Ah, mira, aquí hay otra pinche araña ¡Míres, Johnny! ¡Jani! ¡Jani! Yo creo que está muy lejos No lo podemos alcanzar ¿Qué? ¿Por qué te emocionaste, güey? ¿Por qué, Johnny? ¿Por qué te obsidaste? ¿Eh? ¿Eh? Porque te emocionaste en hispano ¿En hispano? O sea, ¿qué dicen, güey? Y no sé Es que oí el ruidito de la araña y dije Quiero uno para el cumpleaños de Johnny Ah, ok Ah, sí, Johnny, estamos grabando Este es tu cumpleaños Seguramente para cuando Ya subamos este video Ya vamos a estar, o sea, en mayo Ya vamos a estar en mi cumpleaños, güey Noviembre ¡Un junio! Ándale, más o menos Porque al ritmo que los estoy subiendo Ah, se los está subiendo bien Bueno Porque nos estamos tardando un chingo en grabarlos Entonces, con que se suban regularmente Y tengamos materiales de sobra para subir Eh, pues sí Eso sí Hay que empezar a grabar unas cosas Para que no pase lo que me ha estado pasando a mí Con otros canales de YouTube ¿De qué? De que, por ejemplo, este... Ah, chingado Los de Game Grounds Ajá Últimamente han estado subiendo un chingo de Mario Maker Y eso es como que Mario Maker Ya pasó Ya suban otra cosa, chingado Ya sé No, todo el mes Creo que han estado subiendo Mario Maker Ah, qué triste Y eso es como que chingado Me quieren desuscribir Nada más por eso Lo sé Que me caga que me apreste todos los días Mario Maker, roba Yo sé que muchas personas también ya están queriendo ver qué onda con lo de Mystic Messenger Y están esperando a que haga ya mis traducciones o videos Debo decirles que hubo una gran mayoría con los que grabé desde la ruta de Zen Que no... Zen Zen, con N Ah Que no pude, este... Doblarlo O sea, no pude traducirlo ni nada así con mi voz, vaya Sí Porque, pues... Eran tiempos difíciles aquí en la casa Y definitivamente no me iban a dejar grabar si se iban haciendo ruido Eran tiempos de poder Ajá, entonces, pues... No sé hasta qué capítulo Creo que hasta el 18 Oh my god Casi hasta el 20 No sé cuándo se hicieron en total por lo que rendería Pero sí va a tardar un buen rato O sea, que salgan los capítulos con mi voz Y ya en español para que le puedan entender Porque así ahorita no van a hacer nada Y son capítulos que te duran casi casi la hora Sí Entonces, imagínate traducir todo eso en una hora Y no sé cuándo me vaya a tardar después Meses, pues dije no Sí ¿Cuánto tiempo llevábamos grabando? Vamos a ver... 10 minutos Ok, vamos a dejar este video corto ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque el cuarto en el que seguía Justamente es donde me salí Y ahora la batalla con Shadow Link o Dark Link o como le quieran llamar Uy, ¿y crees que te vas a tardar? No, bueno, este... Me tardaría un chingo Pero como no me quiero tardar un chingo Voy a ir a conseguir ciertas cosas que necesito para facilitarme un poco más la vida con ese cabrón Ok Y pues sí me voy a medio tardar Así que pues si quieres Usar el video O cortarlo No sé Mira, estoy lloviendo Ojalá lloviera Ya sé Nada más en mi corazón Sí No, pues lo vamos a dejar entonces hasta aquí En el siguiente capítulo vamos a continuar con la recolección de cosillas O no sé, tras bambarinas, mejor mi hermano lo va a hacer Y... No sabes qué, le voy a poner pausa Mejor Ok, bueno, entonces vamos a recolecer esas mubles y ahorita regresamos niños Ok, gracias Ahora sí, después de los encargos mágicos que tuvimos que ir a buscar Continuamos Tengo escudo Oye, sí, lo recuperaste No, tuve que ir a comprar al mercadito Ahora sí Te fue a comprar al canal de Rubius Ya sé Con JMMS Así es como uno vencer a Duneen que aso Con el Rubius Sí, con el Rubius Oh my God Pasó uno, míralo, míralo de frente ¿Qué? Todavía recuerdo Que Flor me decía cada rato que a Raúl le encantaba esta pelea Es que está chida Pero que se acababa los tilos porque creo que no utilizaba el martillo o algo así Que era lo que necesitaba para matar esta cosa Es que no necesitas el martillo Todo lo que necesitas es Alquimia, ven para acá cabrón No, no, no Pero se me pone el escudo Lo bueno es que se pone el escudo Ahí viene Ahí viene Broly Chica, creo que ahí viene Broly Tranquilízate Broly Dos Chinga, me lo he ido con la unilada para que me la haga más grande Chinga ¿Eh? La barra de magia Ah Ya se acabó yo, mira Se le pusieron soborbajos, ¿verdad? Sí Y chécate bien, listas 40 Yo me encanta cuando ya toma la apariencia así de que ya más físico Sí Se le da más barra de magia Se le da más barra de magia Está más físico Sí No más, ¿cómo se ve este mono? Da más miedo Se le da más chingón, güey No más para allá, güey No más para allá, por favor Por favor Por favor, no me que quieran gobernamos de ahí Muy difícil ¿Y ni te de qué? Ni te de que eres un mono Está bien ¡Alquimia! ¿Cuánta pinche magia me quedó? Ah, ya no tengo magia Ah, qué triste ¿Ya le quedas? Por eso fue que fui por estas cositas, güey ¡Ah! ¡Momento, momento, momento! Me le quiero bien Acabo de ver algo ahí ¿Qué? Todavía tengo el pollo sin hacer No me había dado cuenta de eso Nomás siete años Todavía está ahí ¿Interrupciones importantes? ¿Tarías a ustedes por...? No me lo agradezco No sé ¿Interrupciones veras? Andale, voy a interrupciones veras Ok La madre ¡Alquimia! ¿Allando de alquimia? ¿Aquí es buen momento O no es buen momento Para decir qué nos parece La película de Fullmetal? ¿Tampoco lo hicimos, pinche videolección? No, no lo hicimos Ah, sí, cierto Este... ¿Qué era si quieres decir? Bueno, pues puedo decir que Si eres fan, así fan De Hueso Colorado De Barnard Sí Si eres persona Que no ha visto Absolutamente Nada de Fullmetal Te va a dejar con dudas Ah, sí, sí Pero si eres De un público Neutral Te va a gustar Un buen Voy a aceptar Lo mejor de la película FHU Ah, yo sé Lo más chingón De la película Sí, la verdad, sí Y Alfonso es un Vircigi Y me cagué con eso Ah, sí No, yo me cagué más Por cómo era Winry Porque Winry fue Winry Sí, pero Fue la Winry del anime Si lo hubieran hecho más Realista Pues ok Hubiera quedado bien En cuanto a personalidad Pero como fue una Bien calca del anime Si me quedé como que ¿Qué es esto? Morra, tú no te trazabas Muy bien al mundo real Ajá Edward, pues Edward estuvo raro Edward fue demasiado feliz En esa película Sí Para estos dos del partido Tendría que ser O muy serio O muy serio O muy enojón Sí Y aquí ninguna de las dos Y nunca le dijeron chaparro Y nunca se acabó por eso O sí No Al inicio de la película Al mero inicio de la película No Al mero inicio de la película Él estaba más alto que Alfonso No, no Al mero inicio de la película Fue cuando le dijeron Que ese pequeño Es el que tuviste de hacer Ah, sí Fue la única vez que se acabó Porque le dijeron eso Y ya de la película Es como que Ah, sí Teníamos que Somos de Netflix No debemos ser tan apegados En material Ah, ya sé Hay que reinventarlo Lo que tampoco puedo Perdonar de todo Es el detalle Del cabello del actor Ay, las pelucas Ay, las pelucas Ay, sí Porque lo que le pusieron Al actor de Edward Fue una extensión Para su cabello Y ni siquiera quedó bien Fue las pelucas Fue lo peor No, con los niños Ay Y El objetivo Está todo bien tonto Este Mezclar un chorro de cosas Tanto del Brotherhood Como del original Unas chavitas de que no Mmm, sí Y pues No Solo no Y Bueno Esto sería un spoiler Pero no me vale verga Eh No me gustó tampoco Que el mendigo final De la película Fuera bien obvio De que Oh, va a haber Una tercera parte Segunda Y si yo quiero que haya tres Navi, por favor No, pero Lo que sí Me siguió doliendo Pero no tuvo Tanto impacto Como en el anime No Lo de Nina Sí Ay, sí Obvio, otra oreña Dejé de buscar un lugar Donde pararme Para poder pegarle Ok, ya ¿Quién es esa araña? Este como Se iba a llamar Simur No No Simón Simón Órale Pero no tengo ningún amigo Que se llame Simón Es Iván Sí Iván ¿Tienen que usar tus amigos a huevo? Pues no sé Pregunto Oh, oh No, pero si ya podemos Dejarle Simón Oh, oh Oh, no Ah, sí Tú tienes uno Que se llama Simón Sí, ya me acordé Ya me acordé Ponte las botas pesadas Ya Por las botas pesadas Sería que me estaba Oh El hadas ¿Te fue? O ya la agarraste No Ven, pinche cosa Creo que las mataste Ah Aquí está la Despedida Despedida Ah, ahí está Esa cosa Cambia por esto Oh Oh Bueno, ya hablamos de la película Live Action De Full Metal Ahora dinos tu opinión De la película Live Action De Inuyasha ¿Y esa? Sí, no Sería una No ¿Samore X? Ah, esa ¿La viste? Sí, sí la vi La primera ¿Qué te pareció? Que en esa película Que fue que hora y media Dos horas Tratar de resumir Todo A dos horas No queda bien Porque sí llevaron Los eventos como deben de ser Creo que mezclaron un poquito Pero Se hizo demasiado resumida Y demasiadas cosas Que faltaron poner también ¿Salió Shishu? No Ese es el primer arco Ah, el primer arco es donde sale Pinche Giné El de los ojos de la serpiente Que te paraliza El que secuestra a Kaoru Ah, el bato genérico Ya me acordé Es Giné Sí, es un bato genérico Ajá No, ya está Y después de la pelea Creo que era después de la pelea Con... No Después de la pelea De Saito Cuando Saito Sí, Saito Cuando ya Este Se va a Kyoto En esta no En esta es como que No, mejor me voy de Tudoyo Que no sé qué No, mejor quédate Yay Y ya vamos Sí, me acuerdo de eso ¿Y tu opinión? ¿No es que en el película Live Action de Bleach? La mejor adaptación Live Action que va a haber Ay, Dios Específicamente por los Pichos cosplayers También son cosplayers No me gustó el peinado Que le pusieron a Rukia No me gustó el actor Que agarraron para Ichigo Ni siquiera mostrar A Orihime Ni a Chad Es que no pueden mostrar A Orihime porque Hitomi Tanaka No ha firmado todavía Oye, si la ponen a ella Para que haga Orihime Sí la veo Al Chile sí la veo A la Rukia De Hitomi Tanaka Ya sé No, pero porque se maquilla Para que parezca morra Ok Este Lo que sí Ya sé Lo que sí Es más Ni Viacuya que de repente Sale por ahí Tampoco me gustó Pero sí Me atrajeron un buen Lo que son Renji Se la ponen para Renji Y Uryu No entiendo Por qué Tengo una atención No ¿Quién sé por qué? Están en casos Que se metió Lenji Bueno, Renji Porque pues Aparte que soy pelirrojo Y me encanta Ese personaje Según tú Es un poco Más o menos Es que digo Que me gusta su personalidad Y aparte Me recuerdan Un amigo Que tuviese un buen Y que ya lo puedo Voler a encontrar Porque nada más Lo tenías agregado En Messenger Seguramente No En mi cuenta anterior De Facebook Pero después ya no lo vi Es Zip Y... Y a Uryu Porque le puede asabillar Su nombre a la luna Aparte Porque en cierta parte No, Dios Yo creo que ya está Acabas de decir ¿Qué? Dilo, dilo ¿Qué? A ver ¿Qué? No, dilo tú En cierta parte ¿Qué? A ver No, dilo tú Digo, si sabes De cómo voy a decir Dilo ¿Te acuerdas? ¿Yo ni? ¿Sí? ¡Vamos! ¡Ven! Dale un beso ¿Cuándo lo veas? ¡No! No, a lo más Sí le voy a dar un abrazo Porque al chile Dale mucho Dale chú Pero como mi gusto Chú, ah, ya quisieras Estrictamente como mi gusto No, mira A este bato Ya lo he mordido Ya lo he hecho cosillas Hasta el punto De que casi se me muere Dile No te hagas muchas ilusiones Aún planeo hacer Cuscotopía Cuando regrese No hay que ver Lo que sí te puedo decir Es que también Es una de las personas A las que le generé traumas ¿Tú generando traumas? Ajá ¿Será posible? Sí Es posible Y lo es Y también ha sufrido El trauma De mis porfidas Es que tú no muerdes gente Tú infectas gente Cuando los muerdes Es como un pinche zombie wey Es como los furos Que cuando te muerde Te infectan Por eso eres un mapache Y le gustó la idea Dale pinche cosita De favor wey ¿Qué? Tú que estás más cerca De la compu ¿Qué? ¿Cuántas flechas me quedan? Ay, a ver Ay, ¿dónde se ven? Del lado derecho Donde están los botones No veo ninguna Ah, ya Dos ¿Dos? Sí Eso lo veremos Uno Ni uno ¿Y ahora qué haré? No lo sé Donde el amor sea más fuerte Yo La casa ya no está Yo te juro Creo en ti Es cierto O nadie cree en mí Unidos en un canto Canto ¿Qué? No puedes No puedo ¿Y esa arañita te quiere comer? Es una protección anti-preterio Y que no puedo O sea, la piedra La arañita, la arañita Oh por Dios Oh por Dios Y ahora sí podemos despedir el capítulo aquí En esta puerta Así es En esta puerta Güey ¿Qué? Te dije Y vamos a ver tres videos En el templo del agua ¿Y por qué? ¿Ya lo que sigue es lo último? El que sigue es el tercero Yo creo Oh por Dios No creo Es el tercero Ah, es cierto Bueno, pues nos vemos en el próximo capítulo Niños Oye Qué pedo ¿Qué pedo Oye ¿Qué pedo El mate Oye Lo Oye Gracias por ver el video